Hice todo lo que dicen en mis matices grises En mis matices directrices vi matrices y me dicen bisectrices Hice que todo lo que paso pise Pasa porque mi paso te deja cicatrices Y se contradice mientras contradicen Nos mienten en las narices A costa del sufrimiento del pueblo en los países Y se desvía la mirada, no decimos nada Mientras que Wall Street hace que el dólar se cotice Y se ve que quise ver algo que me agobia Tengo los síntomas sin tomar precauciones obvias Tengo las predicciones en mis canciones Ya que el mundo en este momento sufre de paranoia Por un virus a la luz tu xenofobia O no hablaste mal de China porque te rechina Que ellos no te odian Justificas tus dichos porque venden bichos En un mercado pero fuiste tu el que compro la fobia El virus sos vos, el virus soy yo El virus, 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 virus sos vos El virus sos vos, el virus soy yo En la calle codo a codo somos mucho más que dos Se construyen demasiados muros en lugar de andar construyendo los puentes Nadie se pone a hablar del futuro Te juro que solo se habla del presente Se siente oscuro, no es inteligente, es muy duro Este continente si estamos en la misma vereda ¿Por qué no te quedes? ¿Por qué siempre cruzaste la de enfrente? Enterándome lo que hacen otra vez Si alguien puede saber para ver si este es el mundo del revés Que alguien disparte de este sueño Que nadie le está poniendo empeño Ahora de paso yo ya le repaso que todo es un esto Más enferma está la monarquía que todavía usa corona No es un virus el responsable de que seas mala persona Si ves a alguien durmiendo en la calle nunca reaccionas Y vacías el supermercado mientras todo se demorona Comprarte todo el alcohol en gel no da más salud Querer salvarte solo con tu dinero es mala actitud El dinero no es una virtud Comprar ala no te da libertad Y la verdad que todos nos vamos pa' un ataúd No podés comprar tu inmortalidad Pero podés cambiar la realidad Practicando la solidaridad Porque tu egoísmo es la verdadera enfermedad Si crees que tu existencia está por encima de toda la humanidad Que tu familia es mejor que cualquiera en esta sociedad Serás aureliano buen día en cien años de soledad Y si así sigue el planeta El mundo sería la manzana de Newton Porque en realidad estaríamos en gravedad Pienso en los que necesitan trabajar aunque haya cuarentena Porque si no laburan mueren de hambre No llegan a la quincena En otros países nunca se para la antena En África mueren de pestes hace siglos Pero nadie las pena Tal vez me agarre un virus en este día Una peste mía con la gripe porcina Lo mismo se decía Y hoy estoy para decirles que apaguen la TV y fomenten la empatía Que no hay mejor cura que la alegría Con locura todo lo cura como la lluvia la sequía El virus sos vos, el virus soy yo El virus, 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 virus sos vos El virus sos vos, el virus soy yo En la calle codo a codo somos mucho más que dos No busquen un único culpable de todo lo que pasa Salgan de su casa Corten las redes sociales, no fomenten el odio Y piensen, no estamos pegados Pero estamos en el lugar donde había que estar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!